Además, te digo una cosa. Otra actitud es que yo no olvido de trabajar. Yo me acuerdo cuando estábamos en el escenario que algo se me olvidó. Y me quedé callada y alguien salió. Es que te gustó, me gustó. En el teatro. En el teatro. Ella es una gran gente. Una persona que se pone nerviosa cuando hay mucha gente. Y ella no. Qué maravilla. Te entendí. Te entendí. Realísimo. Divinamente vendrá. Divinamente. Y me encantó. Uno tiene que demostrar lo que siente. Yo he estado haciendo teatro hace, no hace mucho. Este invierno. De Navidad para acá. A ti te habrá pasado a mí con la poesía. Bueno, es que... Tú te habrás dado cuenta en un momento determinado que a ti eso lo llevaba raro. Lo llevaba raro. Claro. Claro. Pero es distinto. La cuestión está para... Si no está. Si no está. Si no está. Gracias por ver el video.